Los controles táctiles fueron agregados hace más de unos 5 meses, durante su desarrollo los hemos visto crecer de diferentes maneras, desde una interfaz básica hasta una interfaz con GIF animados y pequeñas explicaciones. Ha tenido diferentes iconos en su desarrollo, como el mítico dedo grosero que causó algunos conflictos en el juego, pero una pregunta que nos hemos hecho todos es acerca de la personalización de los botones. Bueno, hoy tengo una pequeña respuesta y afortunadamente todo indica que será así. Les voy a hablar sobre un menú que probablemente muchos de ustedes no recuerden, si ahora mismo nos vamos a la pestaña de ajustes y nos vamos a la sección de tocar, nosotros tendremos este nuevo botón que se llama Modify Control Iols. En este caso, este menú solo está activo para todos aquellos que hayan manoseado un poco en Minecraft, espero que me entiendan. Cuando nosotros lo pulsamos, se nos dará acceso a esta nueva ventana que nos dice, hablemos sobre la personalización de los controles, y aquí nos dan dos textos, arrastra los elementos PA y modifica la configuración. Cuando fue descubierta esa ventana, la persona que nos mostró su imagen por primera vez, simplemente nos mostraba el menú. No se visualizaba ninguna otra cosa en la pantalla, sino que solo era el menú, e incluso cuando nosotros le hicimos un video en aquel entonces, solo podíamos ver un menú. Esto ha cambiado bastante durante las últimas betas, porque ahora, como lo pueden ver, nosotros sí que podemos visualizar de mejor manera algunos botones extra, los de la parte inferior, superior y lateral. Incluso estando dentro de este menú, nosotros podemos interactuar sin problema con estos controles, aunque les puedo decir que está un poco bugueado todo este asunto, porque yo tengo activado los controladores táctiles que te agrega el click derecho y el click izquierdo, y aquí no se visualizan porque lo llegué a buguear un poquito, ahorita les muestro que lo tengo totalmente activado. En este caso, lamentablemente, aún no podemos seleccionar dónde queremos acomodar cada uno de estos botones. Créanme, lo he intentado todo. He intentado apretar todos los botones al mismo tiempo, he intentado mantenerlos y arrastrarlos, pero nada de eso funciona. Lo que me parece bastante curioso es de que nosotros podemos interactuar sin problemas dentro de este menú con el menú que ya teníamos por defecto en la pantalla principal. O sea, yo puedo abrir el chat de Minecraft, puedo hacer el menú de pausa, puedo abrir el menú de emotes, puedo seguir tocando mi inventario, y este menú sigue estando presente. Parece algo curioso, ¿qué es lo que nos quiere decir este texto? Arrastra los elementos pack, tal vez diga arrastra los elementos pantalla, aunque quedaría mejor arrastra los elementos por la pantalla. Ya quiero ver cómo los desarrolladores mejoran próximamente esta ventana, aunque ya les voy diciendo que ya lleva bastante tiempo sin ser modificada. Algo que también me gusta hacer una especulación, es de que nosotros no podemos visualizar el joystick, porque probablemente el joystick no lo podamos mover a donde nosotros queramos. En este caso probablemente lo podamos subir de arriba hacia abajo, pero no lo podamos mover a la otra parte de la pantalla. O es lo que más o menos yo empiezo a especular. Y como bien les dije, tengo activado lo que vendrían siendo los controles con el clic derecho y con el clic izquierdo. Pero por alguna extraña razón a Minecraft se le ha bugueado un poquito la cabeza y no me los pone. Pero esto todavía no acaba aquí, debido a que hicieron un post de la feedback de Minecraft para saber nuestros comentarios acerca de los nuevos controladores táctiles. Y algunas personas dieron una que otra idea que me parece fascinante. La feedback nos dice lo siguiente. Nuestro último lanzamiento de la preview trae varias actualizaciones en los controladores móviles que nos complace compartir con usted. Estos van desde mejoras para nadar hasta controlar la incorporación de esquemas. A continuación hay algunas preguntas basadas en las actualizaciones de esta versión preliminar, sobre las que nos encantaría escuchar sus comentarios. Así que una vez que haya jugado y leído las preguntas, háganos saber qué es lo que piensa en los comentarios. Si tuviera que responder a esta pregunta, diría que el posicionamiento de los botones es mala o digamos que no es cómoda. Es cierto que te vas acostumbrando y adaptando a esta posición, pero si la pudieras cambiar a una más cómoda, creo que sería mejor. Y además también un problema garrafal que encuentro con los nuevos controladores es que se superponen a los efectos de las pociones. Tanto que incluso pueden ver que yo presionando el botón de saltar, se me abriría el menú de los efectos, algo que no debería de pasar. Creo que es un error garrafal que ahora mismo tienen los controladores táctiles. Sigamos con la otra pregunta. Romper bloques. ¿Sientes que los controles de ruptura de bloques te rentalizan en el modo creativo? En comparación con la implementación móvil anterior de la ruptura de bloques en el modo creativo que se encuentra actualmente en la versión comercial, son más o menos comunes las agresiones o rupturas accidentales de bloques en los nuevos controladores táctiles. A lo que se refiere la feedback es de que si ahora mismo ustedes están en la oficial, deberían de saber que tienen un pequeño cooldown a la hora de romper el primer bloque. Porque ahora mismo si ustedes rompen el primer bloque, digamos que van a tardar unos cuantos milisegundos en romperlo. No va a ser tan instantáneo como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Esto se debe a que en las últimas betas se agregó una nueva configuración para poder evitar que tú rompas de vez en cuando accidentalmente unos bloques extra. Y esto los otros en la beta lo podemos desactivar y activar. Y este vendría siendo el botón que nosotros podemos usar. El retraso en la ruptura de bloques, solo para el modo creativo. Si yo lo enciendo se darán cuenta que cuando yo rompa el primer bloque, este se va a tardar un poco más en romperse. Esto evitará, como ya te lo dije, que rompas accidentalmente uno que otro bloque de tu construcción. Al menos a mí no me sirve este tipo de mecánica, porque yo necesito romper bloques constantemente. Y tener que ir rompiendo uno por uno si quiero romper un bloque que esté a la izquierda o a la derecha, no me gusta para nada. Afortunadamente espero que las próximas oficiales vayan a implementar esta pequeña configuración. Aunque simplemente es para el modo creativo. ¿La división de bloques se siente intuitiva? ¿Los videos de incorporación de controles táctiles te ayudan a comprender mejor las diferencias entre cada uno de los esquemas de controles? En cuanto a la división de bloques, bueno, esto es algo que falla a Minecraft, porque Minecraft no te dice cómo hacerlo. En este caso probablemente tú lo sepas porque lo vistes en algún video, lo vistes en algún tutorial, X cosa, pero que te diga el Minecraft, oye, ¿así puedes dividir bloques? No. Simplemente algunas veces nosotros testeando, curioseando el inventario, podemos saber que si mantenemos presionada la pantalla, nosotros podremos dividir rápidamente la cantidad de bloques que nosotros deseemos. Aunque al menos esta pequeña interfaz que están viendo ahora mismo, no existe en la oficial, pero sí en las betas. Ahora con esta nueva interfaz les puedo decir que la división de bloques se siente intuitiva, porque si ustedes tratan de dividir bloques en la versión oficial, solo tendrán una línea verde la cual se va llenando con el tiempo, y digamos que no es nada buena, porque tú quieres dividir aproximadamente, no sé, una cuarta parte del stack que tú tienes, y con esa barra verde que se va llenando poco a poco, realmente no sabes cuántos bloques estás dividiendo. Ahora puedes controlarlo de una manera más suave, más normal, y digamos que más eficiente, así que es algo que sí me gusta y se siente intuitiva. Aunque me gustaría que Minecraft te dijera cómo hacer esto. Y en cuanto a los videos de la incorporación de los controladores táctiles, es algo que a mí me fascina, es algo que agregaron y que me encantó desde el primer momento, porque hace que map luzca demasiado moderno, es algo que nunca se había visto en Minecraft Bedrock, pero estos controladores táctiles realmente hicieron que evolucionara las cosas. En este caso nosotros podemos saber gracias a un pequeño GIF animado, qué es lo que hace cada uno de los controladores, y si no lo llegamos a entender muy bien, tenemos su pequeña descripción que nos ayuda a comprender de mejor manera para qué sirve. Aunque, como bien, yo te lo he dicho antes, la mejor manera de saber si te van a gustar estos nuevos controladores táctiles es usándolos, porque de esa manera podrás probarlos, podrás testearlo y podrás acomodarte a ellos y saber cómo funcionan. Arrastrar y soltar. ¿La función de arrastrar y soltar se siente intuitiva? ¿Siente que falta algo con el sistema de arrastrar y soltar? ¿O la función mejora su experiencia de gestión de inventario? Aquí vuelvo a lo mismo. Minecraft no te explica que puedes soltar cosas fuera de tu inventario. Esto lo vas investigando, lo vas curioseando. Y puedo decir que es una mecánica funcional, es una mecánica que me parece indispensable para cualquier jugador. Y creo que lo que se tendría que mejorar es que nosotros podamos soltar un artículo. Porque si nosotros queremos soltar un artículo, por ejemplo, estas escaleras, nosotros tendríamos que dividir uno, después tocarlo aquí y después aventarlo fuera del inventario. Digamos que consume bastante tiempo. En computadora tú simplemente agarras el objeto, pulsas clic izquierdo fuera del inventario y ya vas soltando uno de esos artículos. Creo que si agregaran en el menú, lo que vendría siendo un pequeño icono que te permite hacer eso rápidamente, creo que sería muy funcional para todo aquel jugador que esté jugando con controles táctiles. Ya que de esta manera esta tarea sería más eficiente y más fácil. Pasemos a la última pregunta. La natación. ¿Es más fácil saltar fuera del agua ahora? ¿Es más difícil ahogarse bajo el agua ahora? ¿La nueva lógica de natación hace que la natación sea más agradable en general? A lo que se refiere a la feedback es de que en las últimas versiones beta se agregó una pequeña mecánica de nado, en la cual si nosotros estamos cerca de una superficie y estamos nadando hacia arriba, nuestro personaje va a hacer un pequeño salto automático a la superficie. Como pueden ver yo, al no pulsar demasiado el botón de saltar, nuestro personaje lo va a hacer involuntariamente, como si lo estuviera haciendo solito. En este caso es una pequeña funcionalidad para poder subir a la superficie rápidamente y que muchos jugadores no se queden atorados aquí, tratando de subir. La verdad es que no sé qué tipo de personas se quedaban atoradas ahí porque es intuitivo y fácil, pero ahora mismo es una pequeña funcionalidad aparte para ayudar a esos jugadores. Y aquí también nos menciona que si es más fácil o más difícil ahogarse. Bueno, no sé qué tipo de jugadores tenían esta clase de problemas, pero todos sabemos que para podernos hundir al agua pulsamos el botón de bajar y para poder ir a la superficie pulsamos el botón de mantener hacia arriba. En este caso muchos jugadores no comprendían esa mecánica y se terminaban ahogando, así que es probable que vayan a mejorar o a simplificar aún más esta funcionalidad para todos aquellos jugadores que estaban con los controladores táctiles. Hemos llegado a la sección final de lo que vendría siendo la feedback, pero antes de irnos tenemos que leer algunos comentarios que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, un usuario dice Dividir montones de elementos es muy difícil para mí. Un botón que te permita soltar elementos uno por uno obviamente en el móvil sería una característica fantástica y emocionante. Algo así como lo que yo les mostré en este video, en donde yo al pulsar lo que vendría siendo uno de estos botones puedo soltar automáticamente uno de estos artículos. Muy funcional a mi punto de vista. Hay mucha diferencia entre Android y Windows. Digan lo que digas, los gráficos, los movimientos de los personajes son muy diferentes y hay muchas injusticias en este PvP. Si esto se soluciona, yo y todos los usuarios de Android estaríamos muy felices. Realmente aquí hay una línea muy delgada entre la injusticia y entre lo enormemente beneficioso que están los jugadores de Windows. Los jugadores de Windows tienen una mayor movibilidad y más que nada una mayor facilidad a la hora de interactuar con los bloques y con nosotros. En este caso los controladores táctiles llegaron a resolver parcialmente ese problema porque ahora con los controladores táctiles nuevos tenemos un botón de golpear y un botón para interactuar. De esa manera nosotros podríamos casi terminar con esas injusticias, pero aún así el movimiento me parece limitado y lento. Por eso si eres un jugador de Windows siempre vas a tener la ventaja ante jugadores de consola de dispositivos móviles. Y hay muchos comentarios en esta feedback que se repiten, en este caso con el nuevo esquema a la hora de romper bloques en creativo. Como bien te lo dije durante todo este video, cuando nosotros rompíamos un bloque teníamos un pequeño cooldown para evitar accidentes. Esto no le gustó a demasiados jugadores y adivinen qué, los desarrolladores hicieron caso y nos agregaron un pequeño botón para poderlo activar y desactivar. Hay que decir que el post que les estoy leyendo ya lleva aproximadamente entre un mes a dos meses desde que salió, así que realmente nos han estado haciendo caso. Y esto sería todo lo de este video. Como pueden ver los nuevos controladores táctiles podemos decir que sí van a tener una pequeña personalización. No sabemos cuándo, pero de que se está trabajando, se está trabajando. También podemos saber que los desarrolladores definitivamente sí están escuchando nuestras peticiones. Más que nada lo podemos saber por la feedback en donde se les comentaba que deberían agregar un botón que quitará lo del modo creativo, su pequeño cooldown. Y sí lo hicieron con el tiempo. Así que esto solo es cuestión de tiempo de que nos agreguen los controladores táctiles personalizados. Pero esto sería todo lo de este video. Ahora podemos saber que los controladores táctiles sí van a llegar personalizados. Aún no sabemos cuándo, pero de que llegarán, llegarán. También podemos saber que los desarrolladores en sí sí toman en cuenta nuestras opiniones. Lo podemos saber gracias al nuevo botón en la configuración del modo creativo, más que nada en su cooldown. Pero déjame saber en la caja de comentarios, ¿cómo te gustaría que fueran personalizables los controles? ¿Crees que los podamos poner en toda la pantalla o solo en parte de ella? Esto es todo lo de mi parte. Recuerda que tienes las membresías activas en el canal. También recuerda que tienes todas mis redes en la descripción. Yo soy LaVoxy y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.